¡Suscríbete al canal! 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 Mientras tú le das al trío de lobitos Al trío de tres El trío Ahí está Digo, también le podemos poner arriba Algunos infladitos así chiquitos O írselos intercalando Ahí está Voy a inflar uno de cada color Para rellenar más rápido, ¿no? Y aparte, pues, va a ser que se vea La variedad de texturas que tendrá nuestra corona Está bueno No sé si tuviéramos Me la haría más como no tan sweet Pues búscale, búscale Sí, tenemos por ahí ¿Verdad? Material para aventar para arriba Pues este que hicimos Me la haría más hacer uno tal vez combinando estos tres fiat ¿No? Porque son los colores Como que este va para el arreglo Para el de baby shower de pañales Sí, esos están más eléctricos Que por cierto, el otro día En el cumpleaños de un primito Uno de mis tíos que fuma mucho Le pusieron a inflar un globo Y se andaba desmayando O sea, señores No fumen como chimeneas Y luego Ahí andan haciendo vergüenzas En los cumpleaños de sus hijos O sea, ¿no? Casi, casi de ahí al hospital Sí, no Triste desenlace De verdad que ya, ya pasó de moda eso de fumar Perdón para los fumadores Pero qué asco Eso piensan muchas mujeres, ¿no? Como que No me vayas a dar besos Eso de eso de ¿Sabes a cigarro? De cenicero De... no Qué asco O no Yo creo que ni a los fumadores les gusta O no lo notarán No, yo creo que sí ya Sí, qué asco Uno se acostumbra A ver, ¿cómo ves el moñito? Bien Está padre, ¿no? Como de tres colores Bastante bien Y ustedes también compartan con nosotros Algunas ideas que tengan Pueden enviarlas, subirlas a Facebook Y de ahí, bueno Podemos Ahora sí que podemos Martín y yo tomar algunas ideas para hacer No, no es cierto Sí Vamos ahí Mámenos Compartir, pasarnos tips Estaría buenísimo eso Y es más, sí nos mandan Y muchas gracias a esa gente que Que nos manda La verdad es que son de mucha ayuda Ya estamos Prácticamente Ah, estás inflando un os Eso se ve muy bien, Martín Ahí Campechanes Bueno, no, así que ¿Qué les parece si mientras terminamos Nos vamos a ver el paso a paso Y regresamos a ver Modo de elaboración Toma tres globos Y únelos con ayuda del alambre Dejando una punta Para poder clavar en el arco Fórralo hasta cubrir totalmente Con el listón Haz un moño muy grande Y clávalo en el centro Y quedará listo Hemos terminado Bueno, con tanto globo Yo creo que ¡Ah, mono! Órale, también de estos pueden usar Se lo mandó lagrimita Por haber comido bien Me lo gané Podemos hacer hasta un moño, ¿no? Con este Órale ¡Ay, ay, ay, ay! Y el segundo amigo Platanito Platanito show Ahí está No, Platanito no No, no parece Pero bueno Entonces este lo hagamos a un costado Pero vean nomás Qué chulada Podemos hacer una mucho más grande A lo mejor inflar todos los globos Exacto Diversión garantizada Cumpleañero Súper feliz Y si no les gusta a los niños Pues que la deshagan Y se pongan a inflar los globos Así es Buena solución Pues bueno Con esto terminamos La primera manualidad Pero estamos listos Para hacer mucho más Cosas creativas Así es que no se muevan De donde están Regresamos